El movimiento inferior en paralelas es un movimiento de suspensión donde la principal musculatura implicada va a ser el hombro y el dorsal pero también juega un papel importante el abdominal y el lumbar en la extensión de cadera y en la fase de control de handstand cuando termino el movimiento, cuando he hecho el cambio de manos y llego a la vertical. Importante tener en cuenta, este movimiento parte desde handstand, desde handstand lo que voy a hacer es que voy a adelantar ligeramente los hombros al tiempo que el cuerpo va bajando completamente extendido, cuando el cuerpo está paralelo a las barras paralelas de ahí voy a empujar las paralelas hacia adelante para perder el apoyo del hombro, el hombro estará por detrás de la mano y desde ahí es cuando inicio la fase de suspensión, la fase de balanceo por debajo de las paralelas, plegando bien la cadera pero manteniendo los codos extendidos y si tras esa fase de balanceo por debajo de las paralelas cuando la cadera empieza a subir de nuevo extiendo la cadera dirigiendo la punta de los pies a la vertical al tiempo que abro de manera explosiva el ángulo de hombros trabajando con el deltoides y esta acción la hago lo más larga posible para al final saltar ligeramente, no hay que saltar en exceso, cambiar las manos y terminar en handstand